Un vaso vacío, dale Ahí te va, tienes el celular Vamos con el acto Nosotras y no vives las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir, pero no sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche Promento no tocarles más segura Si te gustó, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paíso Se dice que por cada hombre hay un hijo como tú Pero mi hijo, no ocuparás con amor Igual que hoy no, porque ya desagachas la vida Que si despieres en amor, siempre contigo Amigos para que maldita sea No, 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 no Vengo aquí, te amo Por este país serán a ti te visitito una noche Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que te digo el renazaje ¡Se llama azul! Pero por eso vuelve a deshacerme duro Para sentirme un poquito más en tu voz Y si no quieres vivir en ti, me quedé fallado Y no es tranquilo que quiero vivir, me he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y siempre va, por eso es lo que yo creo ¿Qué vas a hacer? Una pescura y luego más tarde Porque vení, no deberás preocuparte No deberás provocarte Quiero decidir en un pa de naciones Tratando de invitar mis emociones Pensándome como en las palabras Yo cantaré la sonrisa Alguien sin mirar En el mundo de los maravillos En el mundo de los maravillos En el mundo de los maravillos Hay una cosa que yo no te he dicho aún En el mundo de los maravillos 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 Pero por eso vuelve a deshacerme duro Para sentirme un poquito más en tu voz En el mundo de los maravillos Y si me viene tú Déis, mãe ha fallado La boca es la guerra que jeinha En el mundo de los maravillos En el mundo de los maravillos En el mundo de los maravillos Y entreten allora Y siempre vas, por eso es mi microphone Me acoges Na, na, na La 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 Aplausos Aplausos Aplausos